Hoy vamos a tener este una mesa de debate con este pues las propuestas, siguen las propuestas de que las diferentes fuerzas políticas tienen para Hermosillo, bueno esta vez, otra vez va a estar ausente la naranja, me acaba de avisar a última hora aquí este Luis Mario Herrera que bueno no va a poder llegar, trae asuntos ahí de responsabilidades todavía ahí de del partido, entonces, porque nada, cuestión de los registros y todo eso, y ahorita viene volando este Fanny Duarte, pues la campaña, ¿no? Apúrale Fanny, apúrale. El chiquitín, miren te apagó, el chiquitín es fan de la Fanny por eso te, te tienen apagado los micrófonos. Apúrale Fanny, chiquitín, aunque les ayude. Están, están, están apagados los dos, ahí está ahorita ya, ahí está, ahora sí. Listo, listo, aunque les ayude chiquitín, ¿eh? Ahora van a cuajar. Púrale Fanny, aquí estamos esperando. Bueno, aquí ya está con nosotros el gambusino, Luis Estebané, candidato también del distrito ocho a una diputación local, ¿no? Vas contra Elis Sayar, de Morena, en la 4T y Manuel Lira, de MC, ¿no? Así es. Es el distrito que me toca a mí. Perfecto, pues ya tengo un voto. ¿Tú crees? ¿Y la familia? Ufa, yo me encargo. Me caen muy mal los 49, me caen muy mal los 49. Pero el Estebané no te va a quedar mal. Y el azul más. No, también que te queda, cabrón, el otro día traías una pinche camiseta, perdón, una camiseta azul ahí que te ve. Y carro, es de color azul. Panista de clóset. No, 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 no. Siempre lo he sabido. No, no, no. Claro que sí. No, hombre. Pero más que es un ciudadano comprometido con Hermosillo que va, que va a probar una continuidad que merece nuestra ciudad, pues, ¿no? En fin. Oye, pero, pero, se ponen muy mal con las encuestas que contradicen eso, cabrón. ¿Se te hace? ¿Quién se pone mal? Sí, se pusieron muy mal ahí en las redes sociales, el, publiqué ahí, este, le cuesta aquí que, que vino aquí a analizar este Manolo López. Ah, que sí, 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 el de Grossman. Carol Lada, cuando no se contuvo, le dijo una de cosas a a este Manolo que bueno, hasta dijo que era cuñado de María Blores, lo cual es falso, pues, ¿no? Eso es muy fácil de comprobar, pero bueno, ese es otro. No, yo creo que no hay que engancharse con ese tema, mira. Claro. Mira, yo estuve en proceso electoral de Tamaulipas el proceso electoral del Estado de México Tamaulipas estuvo allá en la elección esta última gobernador cuando estaba el truco verás y 20 puntos arriba Morena, 25 puntos ya no salgan a votar, esto está decidido ganó Morena efectivamente con Américo Villarreal por 4 puntos porcentuales entonces Toño Estesarán la vez pasada inició 20 puntos abajo hacia las encuestas y le dio la vuelta en 40 días entonces yo creo que no hay que engancharnos si la gente subestima mucha gente que el círculo rojo subestima al hermosillense pero el hermosillense ha dejado muy claro, y ahí están los datos Andrés Manuel tuvo 160 mil votos en 2018 tú lo sabes, y Celia tuvo 100 mil es decir, 60 mil hermosillenses votaron por una opción y rechazaron la opción de Celia entonces el trabajo el trabajo es lo que abre las puertas una buena propuesta y en esta ocasión traemos los resultados de un buen gobierno y de resultados como es el de Toño cosa que no teníamos anteriormente ahora sí lo tenemos entonces estamos listos para un escenario completamente distinto pero con un chingo de trabajo mucho, mucho trabajo es como vamos a poder salir adelante y no engancharse con temas que no son relevantes aconsejaselos ahí a tus a tus correligionarios también que se exhiben solos porque una una de troles y de que o sea digo a mí no me molesta es como cuando yo subo creo que habla más mal de la no claro es como cuando uno yo subo que y se ha mantenido Toño Estesarán en consulta Mitowski durante el alcalde mejor evaluado constantemente toda la administración la última lo pone como el top 1 a nivel nacional en las 32 en las 31 capitales del país en la consulta Mitowski tú lo has visto les genera urticaria en Morena ver eso y a mí me da la atención porque tiene o sea te consigo es que yo no vas a buscar no vas a encontrar al menos en mis redes que a un personaje local de Morena yo le contesto me ponga a debatirle un tema positivo que ellos hablen de su bien o sea cada quien tiene que hacer su parte pero me llama la atención que ellos no no toleran ver este cuando uno defiende lo que uno cree que en este caso es el buen gobierno del Toño pues no no pero te digo sí sí hay unos que pues te digo a mí me tocó el fin digo la semana pasada la semana pasada tuviste el grimo y sobre todo este te digo carito claro que se le fue de unas acusaciones se apasiona la cara se apasiona sí pero una cosa se apasiona y otra cosa acusar y sin la menor prueba no este pero bueno pues allá digo bueno pues ahí sabrá Manolo si se ven yo nada más este porque parecía que yo la había publicado pues no o sea como que bueno como si yo lo hubiese llevado a cabo la encuesta y tu encuesta ¿cuál encuesta? porque en la encuesta del Heraldo cuando subió que es una encuesta a nivel nacional sale el Toño con una este ventaja pero se puso ahí ¿no? está muy rarita la metodología o sea mil encuestas en un día evidentemente eso es con llamada telefónica por robots porque está muy cabrón que en un día te vientas mil encuestas bueno la de Grossman fue cara a cara y fue en 16 días por ejemplo ¿no? la entonces bueno a mí me pareció más que fue que la agarren y la agarramos si quieres se va a hacer pero bueno yo no se asusta para nada yo también diría que había que estar más serenados serenados de las dos partes porque exactamente como dices tú bueno son encuestas y son al momento y bueno hay cierta desconfianza a las encuestadoras por lo que ha pasado este en últimas muchas veces en la mayoría pero bueno ahí está a mí eso me llamó la atención nada más que que si hubo una andanada ahí este muy operada en una parte operada bueno pues los troles evidentemente pues es una operación pero no pero había otros también pues nomás mencioné de Carol Lara porque fue como que la más así incisiva no por no decirle no sé bueno la más apasionada y otros que trabajan ahí en el ayuntamiento ahí se me hace muy raro se me hace raro ahí porque yo yo conozco un tema ahí este cuando Carolina fue candidata a diputada y el tema de se me va el nombre del señor bueno pero bueno vamos a ver qué pasó bueno este pues iniciamos mientras llegaste Fanny Duarte pues si quieres hablarme incluso de tus propias la cuestión aquí son las propuestas que tienen para Hermosillo sea la presidencia municipal o en tu caso que va a ser una diputación local por un distrito de Hermosillo sí bueno oficialmente aún no puedo yo estar hablando de las propuestas de tu servidor tengo que lo cuido a detalle eso pero te puedo decir que conozco perfectamente lo que el Hermosillense está esperando lo que la gente está Hermosillense es una ciudad de retos y tenemos muy claro los retos que ya se avanzaron y mucho que pone el Toño en una buena posición en una muy buena posición de arranque con hechos y resultados y la verdad es que la fórmula que se ha hecho en Hermosillo pues es bastante competitiva Ernesto el Borreo Gándara el Quinto Federal que aquí lo tuviste hace poco el Travieso Arce a la Diputación aquí lo tuviste y la fórmula del Senado bastante competitiva de Manlio Fabio Beltrones y Lili Tellez Xochitl Galvez que tiene una raya que tiene un arrastre fuerte en Hermosillo en la clase media está participando todo este sector y la punta de lanza sin duda los resultados de Toño como un gran presidente municipal ¿Cuáles son los resultados de Toño? 1700 millones de obra pública más del triple de lo que hizo Celida López de Morena la vez anterior recibir 70 patrullas tener más de 300 pero muy desnivelado pero lo estás viendo tú en los resultados en el casco en el centro a mí me parece por ejemplo eso los videos que ha sacado Natalia Rivera que habla de dos hermosillos y que habla precisamente de eso que las obras están concentradas en una parte que es la mejor el sector electoral del Toño que es la clase media hacia arriba ese es un discurso que se ha intentado imponer a la narrativa del Toño pero los números dicen lo contrario ¿Qué números? Los números de la obra pública realizada se han avanzado completamente ¿Qué hay para Villaverde? ¿Para Pueblitos? En Pueblitos se está rehabilitando el bulevar principal se está rehabilitando la red sanitaria se está rehabilitando el parque en Pueblitos claramente entonces se ha avanzado muchísimo para el lado del Palo Verde en el Parque de la Antena hay una rehabilitación completa están contentísimos los miles de usuarios del Parque de la Antena del Palo Verde en Pueblitos hay pavimentación en las minitas hay pavimentación en Villa Bonita hay parques o sea se ha estado avanzando se está construyendo el bulevar enfrente del seguro social de la Nueva Hermosillo completamente nuevo y ahí que por ejemplo hay dunas dunas pues para que veas cómo lo realidad es hecho y lo mejor es que los hermosines se lo perciben tenemos muy claro cuál es el reto y la verdad es que aquí se llega el momento de pagar y de responder por las decisiones malas que los diputados de Morena de Hermosillo tomaron en contra de la ciudad como aprobar los recortes presupuestales ¿de cuáles? pues todos lo sabemos el gobierno del estado ha recortado aprobado por los diputados de Morena más de mil millones de pesos en recurso estatal pero no pueden dar menos por eso lo ha recortado a nivel constitucional no las asignaciones si lo es menos presupuesto del año anterior si los recortes en obra una cosa es que hay presupuesto y otra cosa es que hay presupuesto para la obra lo etiquetado para la obra no y por ejemplo hay desde que llegó Morena se fue el Fortasec se fue el Ramo 23 se fue el Ramo 33 se fue el Fondo Minero y eso junto representa más de mil millones de pesos menos directo a los hermosillenses han utilizado el presupuesto estatal y el presupuesto federal como si fuera recursos suyos propios de su bolsa los están esperando las colonias para responder y la cantaleta esa de que los programas sociales es con lo que van a poder seguir eso ayer veía un video de Lorena Valle diciendo nuevamente la mentira de que si ganábamos la alianza cuando ganemos veamos a retirar los programas sociales síganlo diciendo con ese miedo que se los nota los programas sociales se quedan Morena se va entonces estamos más que listos para responderles no van a poder este callar lo que los ciudadanos los están esperando la gente está consciente de los recortes presupuestales que han hecho o sea se quedan los programas sociales y se mejoran sin embargo las bancadas votaron en contra pero ¿y eso dónde está? ¿tú lo tienes esa votación? sí, sí, sí ¿Soshiro Galvez votó en contra? no, ya estás hablando del Senado estoy hablando de la Cámara de Diputados la Cámara a ver si verás aquí lo voy a obtener la Cámara votaron en contra los panistas en el Senado estuvo un poco ahí más dividido este la Cámara de Diputados votó a favor ¿Soshiro Galvez votó a favor? etcétera ¿Qué ni a lo que se mantiene? lo que estamos en contra es del dinero que se están robando los programas sociales como las estamos hablando de la votación como las como las más de miles de tarjetas del bienestar que se quedaron los delegados de Morena de Sinaloa y que la misma encargada del programa de 65 y más denunció abiertamente en un en un medio de comunicación de cómo el delegado de bienestar se había quedado con las tarjetas y se estaban robando ese dinero ¿Por qué hicieron esos esos bancos que nadie van y utilizan? ¿Por qué no quisieron utilizar la banca comercial que ya existe? Porque ellos que entendían controlar todo ellos saben quién cobre y quién no y ellos se quedaron con miles de tarjetas no dicho por mí dicho por la propia encargada del programa social en el estado de Sinaloa Ándale ya llegó la Fanny Ya llegó la Fanny Ándale ahora sí Tu camisa bien uniformado el candidato ya A ver este Fanny que se están robando los programas sociales en Sinaloa dice Luis Estebané ¿Cómo está eso? Yo creería primero que nada un saludo a todo el auditorio y también agradecer la invitación como siempre felicitación al compañero Luis Estebané que se le ha concretado su candidatura a diputación local Muchas gracias amiga Es importante es importante que tenemos una buena opción también ahí de la corta transformación entonces pero es importante Lo estás analizando eso es todo Es importante que los perfiles jóvenes siempre ocupemos las posiciones En eso tú sabes que siempre hemos coincidido siempre hemos coincidido en la renovación que ocupa el quehacer político y sabes tú también que yo siempre te lo he dicho en lo privado y en lo público que esa es una bandera que traemos juntos más allá de los colores Así es Sí, el bloque generacional es muy importante para Sonora y en el caso de los programas sociales sabemos que ahorita en temporada electoral ya estamos en las campañas federales desde el primero de marzo se ha generado este tipo de señalamientos en diferentes estados de la república pero precisamente pues a manera de fake news a manera de estrategias de de golpeteo como le llaman campaña negra entonces es importante que por el contrario la ciudadanía se sostenga en la observación de la buena ejecución de los recursos y sobre todo de los programas sociales ahora en tiempo electoral estoy buscando este porque por aquí tengo tengo el documento nada más que a ver no lo encuentro le decía a Estebané porque me dice que los programas sociales van a quedarse aunque gane este Xochitl Galvez pero yo le preguntaba que si por qué entonces votaron en contra de ellos por ejemplo la cámara de diputados la bancada del PAN votó en contra y en el senado hubo ciertos Xochitl la ameanza de pedras y votar son los que recuerdan que votaron a favor otros votaron como Kenia López votó en contra en fin pero y declaraciones de expresidentes panistas muy lamentables referidas a los programas sociales en su momento pero a ver si yo lo tenía por ejemplo ahorita voy a seguir pero a ver de hecho si tendrás por ahí o bueno si se percataron ahora que visitó la doctora Claudia Sheinbaum San Luis Río Colorado el día de ayer ¿qué pasó? así vino ayer 11 de abril ella en parte de su discurso justamente cuando se toca el tema de los programas sociales pone un audio ahí este muy muy reconocido ya de del expresidente Vicente Fox en el que en el que es grosero con las personas beneficiarias ¿no? entonces vemos como ya desesperada Claudia no pues inclusive como para darle dinámica a las huevones les llamó ¿no? así es porque hay que darle dinámica a los mitins electorales más cuando eres puntero como Claudia Sheinbaum y sobre todo recordarle a la ciudadanía lo trágico que ha sido las trágicas que han sido las posturas de la oposición o más bien de este bloque del PRIAN respecto a este tipo de derechos ya consagrados en la constitución entonces que ahora nos vengan a decir que es muy plausible inclusive Andrés Manuel López Obrador el presidente reconoció de manera positiva que todas las fuerzas políticas ya nos pongamos de acuerdo respecto a la prioridad de las personas más vulneradas y eso es lo que hay que seguir reconociendo hay que ver qué más nos van a proponer este mes y medio de campaña bajarlo de 65 a 60 como lo está haciendo ya Xochitl Álvarez la tarjeta de la mexicana que es apoyo para las mujeres que más necesitan el apoyo la propuesta ya está hecho la propuesta la tarjeta mexicana para tantas mujeres vulnerables durante el gobierno de Morena la pobreza ha aumentado no es cierto la pobreza ha aumentado ahí están no yo sé que genera urticaria yo lo entiendo tú tienes otros datos Coneval 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 o sea acuérdate acaba yo lo tengo la necesidad la necesidad ¿dónde están a ver esos datos? la necesidad de la precariedad el acceso de salud se ha caído el Insabi fue un desastre ellos mismos lo reconocieron y lo eliminaron se inventaron un saqueo monumental que es la concentración de recursos del INSS bienestar han recortado el dinero a los municipios y todo el mundo en las colonias extraña el seguro popular esa es la realidad y hoy día de hoy y lo sabe lo sabe los gobiernos lo sabe el chiquitín y el chalo que están aquí los niveles de preferencia las farmacias similares son el sostento de la salud pública a donde acuden miles y miles de mexicanos a atenderse que no están dispuestos a pasar horas y horas haciendo fila por una atención básica que no lo están surgiendo desde calderones cuando no existía ese problema y se ha agudizado los mismos lo han reconocido los mismos datos del gobierno lo reconoce si el acceso al agua se ha precarizado se puso se volvió loco Andrés Manuel con la reportera que lo puso en jaque con el tema de los propios datos de la de la con agua lo otro que no pueden tampoco este lugar es la falta de obra pública todos los hermosillenses cuando tú le preguntas dígame una obra emblemática que haya resolvido un problema serio en estos seis años de Morena en Hermosillo no existe absolutamente ninguna si creen que eso no les va a pasar factura bueno algunas algunas no les va a pasar absolutamente nada y lo que prometieron no lo cumplieron antes de nomás de iniciar contigo Fanny José Ángel Gurrida que es el encargado de ¿qué? del proyecto de nación ¿no? de Consochil José Ángel Gurrida no, no, está la verdad bueno es que aquí me mandan del público un tweet ahí donde dice el asesor económico de Xochil Gálvez José Ángel Gurrida admite con Sabina Berman que los apoyos sociales deberían ser condicionados entonces me dicen aquí José Ángel Gurrida el encargado del proyecto de nación de Xochil contradice a tu invitado sí es que ellos no conocen será tema de él pero yo yo que lo conozco perfectamente que vengo de por allá hay cosas que están funcionando pero también el saqueo este del apoyo este a los jóvenes el saqueo de Sembrando Vida pues están todos los documentales tampoco tienes que inventar el agua tantito que le rascas ha salido todo eso y lo que acabo de decir de que se están robando el programa 65 más pues si lo dijo la encargada de Sinaloa la encargada del programa lo denunció fue a México lo avisó tú lo viste para darle orden aquí a las diferentes planteamientos que ha hecho Luis que son muchísimos vamos a abordar el tema de salud claro que la ciudadanía primeramente no extraña las falsas políticas públicas del PRI sobre todo no las extrañan ni siquiera por temas de operatividad si funcionaban o no funcionaban simplemente por la escandalosa corrupción que que este tipo de acciones un gran ejemplo en el caso del sistema de salud que hoy por hoy ya lo anunció el presidente López Obrador y el director del Instituto Mexicano de Seguro Social Soe Robledo mencionaron que el programa INSS Bienestar y la institución en sí misma ha avanzado lo suficiente y la realidad la propuesta concreta son 11 mil centros de salud del INSS Bienestar son 11 mil centros de salud entre rehabilitados y nuevos construidos en todo el territorio nacional que van a atender a personas que cuenten o no con seguridad social algo importante también es que los hospitales de especialidad los centros de medicina familiar también se han renovado entre este tipo de clínicas más de 120 espacios en todo el país entonces el tema de salud va avanzando inclusive el propio Soe Robledo ha mencionado que en el tema de especialistas ya tenemos cubierta la plantilla en más del 88% y vamos a seguir avanzando lo importante aquí es el sistema de salud se recibió en un contexto realmente preocupante qué es lo que le duele a la oligarquía qué es lo que le duele a los conservadores inclusive a tu candidato Mario Fabio Beltrón es porque él fue uno de los principales perfiles más golpeados por la nueva política de transformación eran 100 mil millones 100 mil millones del presupuesto de salud que se entregaban únicamente entre 10 empresas que concesionaban los servicios entre compra de materiales para el servicio de salud entre renta de quirófanos entre rentas de espacios de infraestructura hospitalaria y realmente estas empresas que supuestamente atendían al sector salud ni siquiera tenían carácter de especialización en temas farmacéuticos o médicos eran simples comercializadoras entonces eso es lo que la cuarta transformación le arrebató a la hegemonía mentira porque el hijo de Barter es el que le asurte ahora es proveedor del sistema de salud varias de esas empresas se encuentran ya en casos de congelación de cuentas por parte de la unidad de inteligencia financiera ¿qué sucede? estos últimos 3 años es en los que hemos estado instalando y readaptando el sistema de salud para que ya no esté ahí como una bolsa de rapiña para los neoliberales esos que quieren que quieren concesionar todos los servicios la cuarta transformación considera que los derechos humanos tienen que ser reconocidos y garantizados por el estado y con eso nos vamos al tema del agua el tema del agua te voy a contestar el tema de salud te voy a contestar el tema de salud te voy a contestar el tema de salud porque lo puso después del corte que terminó con este y después del corte al cabo que salud minutos salud y ya pues brincamos ya está como Sochil que se andaba robando el tiempo oye es que se roban todo ya mira que termine el tema del agua y venimos después del corte le contesta la salud y si quieres es lo del agua y luego ya para irnos al tema Hermosillo así es ahorita mencionaste el tema del agua ya lo hemos dicho en esta mesa varias veces el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido de los más preocupados en este contexto de garantizar el derecho humano al consumo al agua y al sanamiento de la misma algo importante fue el caso Mexicali que ya lo hemos hablado por medio de una consulta popular y por instrucción de decreto se suspendió la instalación de una cervecera exactamente y en el caso de Monterrey también fue lo mismo cuando la ciudadanía pasaba por una enorme sequía no importó siquiera que otros partidos políticos estuvieran comandando gobernando esas instituciones esos estados el presidente fue claro y firme en garantizar los derechos humanos y con respecto al caso particular el derecho al agua y en el caso Hermosillo porque hablamos también ahorita de las infraestructuras y demás sabemos que para beneficiar tuvimos el caso de la rehabilitación y la construcción del centro Galilea que era para atención de personas en situación de calle también tuvimos la rehabilitación de diferentes espacios de drenaje en todo Hermosillo y eso es algo que es importante también respecto al caso local bueno vamos a ir entonces a una pausa y regresamos en dos minutos no le cambies mensaje de debate entre Luis Estebané candidato a diputado al distrito 8 local del PREAM y Fanny Duarte que es candidata a regidora por Moreno sí pero la alianza es que se me olvidan bueno la 4T porque la alianza también del PREAM se me olvida se me enojó el borrego aquí porque elige PREAM pues si eso son es la unión de los dos siempre se ha sabido que ese señor es muy es muy es muy delicado bueno regresamos ya estamos de vuelta acá en la radio con Aarón Tapia bueno vamos a este entonces vas a el derecho vamos a hablar de la salud la megafarmacia funciona otro show otro fracaso otra bomba extractora no ha resuelto absolutamente nada no le da vergüenza a Morena con el tema de Dinamarca tener todo el sexenio prometiendo en tres meses en enero en junio a ver y ahora que cuando termine la administración ahora si vamos a ser como Dinamarca en verdad Fanny creen que la gente no se da cuenta de eso se van a dar un estrellador porque los están esperando precisamente con el tema de Dinamarca y la burla que eso ha representado para miles de familias mexicanas que dependen exclusivamente la ciudadanía mexicana está muy contenta de que se la haya retirado esas bolsas de dinero llena de la falta de medicinas yo sé que empezamos los nervios yo sé que ya empezaron los nervios pero vamos a tratar de contenerlos ¿no? la falta de medicamentos la falta de medicamentos en absolutamente todo el sistema público de salud es verdaderamente triste y alarmante ahora la Guardia Nacional se va a encargar de la distribución de las medicinas otro show otro petardo antes lo hacían privados otra burda no hay nadie absolutamente no hay una sola Guardia Nacional que continúe haciendo ese show que estaban estas faltas yo lo entiendo por parte de privados yo lo entiendo yo lo entiendo pero ahora vamos a la no 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 déjame cerro déjame cerro no había a ver a lo que voy a decir este ejemplo de la salud este ejemplo de la salud es solamente la punta del iceberg de todo el show como ha gobernado Morena y que se les cayó el teatro si no han dado resultados han puesto puros pretextos y no han sido útiles a las grandes necesidades de los hermosillenses basado eso en Hermosillo tenemos un alcalde como Toñas Tesarán que ha resuelto el tema de obra pública que está invirtiendo más que nunca que no se pone a llorar ni baila la colales pero sabe trabajar bien duro que ha estructurado una cohesión social muy importante con el con los comités participativos creces todo eso ha trabajado y ha estado resultados la gente a cambio del show que representa Morena a cambio del show que representa Morena la gente es testigo del cárcamo de las pavimentaciones del López Riesgo del Enrique Mazón del Javier Zamorano es testigo de la obra del Parque Madero es testigo del abasto de agua que no se ha visto interrumpido en nuestra ciudad de ser de ser de ser la ciudad con patrullas eléctricas más grande del mundo hay colonias que a diario no están te pones muy nerviosa pero mira te estoy ayudando porque esto es lo que te va a esperar cuando salgan sus candidatos a hacer campaña les estoy haciendo un gran favor para decirles con la realidad que se van a enfrentar y entonces ya para cerrar y ya cierro con eso y yo me comprometo a no interrumpir a Fanny ya dijo ya dijo interrúmpeme no me gusta pero ya con esto cierro estamos listos porque hemos dado resultados porque tenemos un gobierno de resultados a pesar de haber tenido un congreso que le ha dado la espalda a los hermosillenses a pesar de los miles de millones de pesos que se han invertido en cosas que de nada han resuelto los problemas graves y los retos que tiene Hermosillo con todo eso Toño Estazarán ha dado muchos y resultados ahora acompañado de una gran fórmula estamos listos a que regrese ese recurso a los hermosillenses y los están esperando en la escuela Fanny también dile ahí al de Licia y al de la SEC que los están esperando con muchas ansias el abandono brutal que tienen las escuelas de Hermosillo a mí me llama la atención lo eufórico que se pone Luis porque yo creo que necesita hacer ese show esa pieza de demagogia para primero creerse sus mentiras y luego tratar de convencer a la audiencia pero eso ya no va eso ya no va no sé quién les hizo creer a ustedes que la ciudadanía los quería de regreso hay que recordar como en el congreso local de Sonora ya no hay un diputado o diputada que esté afiliada al PRI hay que recordar también como en el actual plan C en Sonora es toda una propuesta así como en el resto de 11 estados de la república para hacer de un partido de la cuarta transformación la segunda fuerza política al lado de Morena y tener las mayorías en el congreso y seguir con esta transformación tú comentabas en el caso del gobierno de la cuarta transformación en Sonora del gobierno del estado que no nos interesan los hermosillenses te voy a comentar tú mencionas que nos cortaron el presupuesto claro que no lo que sucede es que el presupuesto ya nos está yendo a las bolsas del Toño ¿qué está pasando? 220 millones de pesos aprobados que están para rehabilitar el Parque Madero el Boulevard Hidalgo y la Cineteca a Antonio Cesarán solo le aprobaron el uso de la remodelación del Parque Madero ¿por qué? porque sabemos lo mañoso que es él y sus compinches necesitamos proteger el recurso de los hermosillenses y lo importante es eso como también a nivel federal sabemos ya el recurso de la regularización vehicular es lo que ha sostenido la estrategia de pavimentación del actual ayuntamiento no son maravillas de Antonio Cesarán al contrario hemos tenido hemos padecido el aumento al servicio del agua hemos padecido también los cortes de agua los falsos más bien los tandeos ocultos de Antonio Cesarán porque él no anuncia que hay desabasto de agua él finge que está generando arreglos en las tuberías y deja ahí las alcantarillas destapadas por semanas solo para engañar a la ciudadanía y que las colonias no se enteren que en ese tipo de colonias en las que se justifican ese tipo de obras realmente es que no hay agua y te las puedo enumerar hay ejidos que están detrás de Puerta Real que han padecido este tipo de necesidades también el caso de las colonias aquí que se encuentran en el centro de la ciudad el ramal que está debajo del Palmar del Sol y la colonia las granjas como siempre ha sido un gran padecimiento y Antonio Cesarán ahora justifica supuestas atenciones para no hablar del gran problema y desabasto de agua que mantiene y lo más importante del recurso hídrico Toño se lo está entregando a los agrotitanes nosotros queríamos sostener queríamos eliminar la concesión de la planta tratadora de agua que no funciona que son más de 23 millones mensuales mal gastados y si tratáramos ese agua si tratáramos ese agua pudiéramos atender el otro tipo de consumo no necesariamente que se le retire el consumo doméstico que se reduzca o peor aún que se encarezca el servicio una pregunta para los dos que va a decir que en la Palmar del Sol y en las granjas no hay basto de agua que no ha habido varias y no una pregunta para los dos que pena en el trienio Fanny de Celia López porque no se canceló el pago que se le da a la planta tratadora de agua y lo mismo para Esteban porque no se ha cancelado porque está presupuestado porque no hay ningún dictamen porque está presupuestado para sus amigos pero porque no hay hay una estrategia jurídica ¿cómo se puede estar pagando 20 millones de pesos? Si la última estrategia jurídica que Celia Morena la anunció con bombo en platillo era que se cancelaba este la el contrato este de la Lugada Pública de la Lugada Pública y resulta que más de 3 mil millones de pesos le sacamos de la bolsa se sigue pagando 20 millones de pesos se sigue pagando 20 millones de pesos por esa cancelación por si la meten ¿por qué no se ahí ahí es importante reiterar que preciso el ayuntamiento de Morena inició con el procedimiento de cancelación y fue la propia empresa que mañosamente utilizando los amparos como herramienta jurídica fue aletargando los procesos no pudimos consolidar la reelección en Hermosillo solo nos quedamos a mil doscientos votos de diferencia entonces ahí fue cuando el ayuntamiento de Toño Cesarano tuvo la voluntad de terminar de concluir con este contrato leonino y apócrifo algo muy importante que decir es que en el ayuntamiento de Celida López esta concesión apócrifa nos consumía 18 millones al mes hoy con Toño Cesarano son 23 millones 5 millones más aumentados que se van a la bolsa de quien sabe quién por aprobación por aprobación a ustedes están viendo y por propuesta del propio alcalde junto con el amparo y contubernio con la empresa de la concesión exacto no lo justifican eso es lo escandaloso están viendo ustedes amigas y amigos están viendo ustedes han tenido mayoría total en el congreso del estado dos legislaturas consecutivas recuerda que tienen al gobernador del estado tienen al presidente de la república tienen mayoría en el congreso federal dos legislaturas seguidas tienen mayoría en el senado y vienen a poner pretextos 80 años de poder vienen a poner pretextos no han hecho nada no sirvió de nada más que para resolver a ver a ver propuestas o no ya están preguntando al público los temas relevantes los temas relevantes del presidente tienen de lado olvidado a los hermosillenses no existimos para el gobierno federal y eso se ve en un presupuesto menor con recortes y lo poco que había se lo llevaron esa es la realidad se acabo de decir todo el beneficio que tiene Hermosillo a nivel presupuestal en el caso de la regularización de vehículos extranjeros y también en el caso de la modernización del centro histórico de Hermosillo vamos a hablar de propuestas claro que sí me gustaría mencionar que nuestra ya candidata reconocida pronto por arrancar campañas ahora el próximo 20 de abril en el contexto local en Sonora Mario Dolores de Río Hermosillo hemos comenzado a generar el foro Pilares para la Transformación esto es un foro en el que se está invitando a la ciudadanía para atender 10 diferentes ejes sobre todo de propuestas en las que el diálogo sea bilateral ya no más autoridades insensibles ya no más autoridades que no tengan propuestas novedosas adaptadas a la realidad actual de las comunidades y es lo que está tratando de buscar estos foros de Pilares por las transformaciones tan dirigidos por Alejandro Cepeda que es el actual suplente a síndico de nuestra planilla en Hermosillo y vamos a continuar con diferentes políticas públicas de la 4T como la austeridad republicana no pedimiento de deuda no aumento a los principales servicios públicos y sobre todo una seguridad pública que no sea recaudadora que eso nos ha lastimado muchísimo a las y los hermosillenses Luis Esteban solamente decirle que los hermosillenses hermosillenses están tranquilos saben perfectamente lo que quieren saben están conscientes de los engaños que le han hecho propuestas propuestas Luis Esteban déjate estar evidente yo te lo comenté yo te lo comenté tengo un tema jurídico tengo un tema jurídico que estoy en el filo de la radio del contexto en un término muy general lo que puede venir del lado del municipio lo que sigue porque quiere reelegirse el toño o sea que es lo que va a traer porque va a haber una continuidad en lo que ya está dando resultados las avenidas principales están completamente resueltas en el tema de pavimentación ahora ese desarrollo se va completamente están muy avanzadas muchísimo mucho mejor de como se recibieron las que se han construido las adocárdenas este el García Morales la reforma el Enrique Mazón el Ganaderos eso es se recibieron en peores condiciones de las que hoy están y se sigue avanzando no entonces se sigue avanzando que sigue que ese que ese bien que ese que ese desarrollo impacte ahora dentro de las colonias ¿por qué? ¿por qué ahora así va a pasar? porque ahora ya no se va a permitir que se utilice el presupuesto de manera unilateral como lo han hecho estos pasajes sin mensajes de que no le van a mover sin ninguna coma claro que se le van a mover las comas y a Hermosillo se le va a tratar de una manera más digna por ejemplo de los dos mil millones de pesos que pidió el gobernador de obra para realizar este obra pública a Nogales a Ciudad Obregón a Guaymas le entregaron más recursos que a Hermosillo cuando somos el 30% en población del estado esta ciudad y somos más del 30% en dinámica económica entonces es ese trato justo ese trato justo ellos dicen que Toño no llora esto que estoy diciendo lo estoy diciendo yo Luis Estebané que lo conozco perfectamente jamás vas a escuchar al presidente haberse quejado de ese tema todo lo contrario se puso a trabajar eso siempre le duele a los conservadores el tema del dinero vamos a recibir porque así se resuelven los problemas de la gente con obras y con acciones no con rollos y chorizos no los problemas de la ciudadanía y no hables tú eres parte de la gente compañero los problemas de la ciudadanía que es lo que sé que esos beneficios se entren a las colonias y por ese trabajo vamos se resuelven con toma de decisiones el Toño el Toño no llora pero tiene sus plañideras dice como el Esteban me hago risa por lo de plañideras bueno a ver es plañideras plañideras no son las señoras las que contrataban para que lloren en los funerales ah ok ok las veronas ok 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 bueno pinche raza bueno este bueno para ir cerrando este conclusiones Estefani Fani si preciso eso ir convocando la ciudadanía a recordarle que ahora en el contexto de Hermosillo de Sonora en general vamos a arrancar campañas el 20 de abril son campañas locales de 45 días a la legislación electoral hay que recordar que la campaña federal ya arrancó desde el 1 de marzo esta semana vamos a tener este fin de semana la visita de la doctora Claudia Sheinbaum en Hermosillo en Empalme y en Echojoa visitando comunidades que antes no había no había visitado y vamos a esperar como lo comentaba también hace un momento Luis Estefani a que las campañas locales inician para ya hablar de propuestas concretas y no correr riesgos de caer en procesos anticipados así es igualmente así es olvídate yo la razón ya lo conociste vamos a esperar el 20 de abril y inician las campañas locales estamos más que listos tenemos una propuesta de alto nivel que está apegada a lo que el hermosillense este está esperando y quiere que se le resuelva los retos de Hermosillo lo tenemos más que claro vamos por un buen camino y la gente quiere que sigan los resultados tres cuando menos tres años más con Toño Estazarán al frente nuevamente del municipio y ahora sí con un congreso que luche por las voces de los hermosillenses con obras y acciones que impacten directamente las colonias de lo hermosillo no macho griso ni bancadas que no han servido absolutamente para nada mayorías Arón buenas tardes en el sexenio de Calderón se privatizó la logística de medicamento en el Issste a una empresa que se llamaba Silodiza y que estaba ligada a Miguel Ángel Yunes esa empresa estuvo trabajando hasta que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador por eso tanto éfasis en los medicamentos en una mafia dicen acá por Whatsapp tres tres preguntas para Dolores lo malo que no está María Dolores aquí pues no pero bueno vamos a ver si la manda el exrector de la universidad y creo que también el exrector de la UES Pedro Ortega dice ¿cómo califica del uno al diez el estado de seguridad en Sonora? Dos ¿está hoy la seguridad mejor que como la recibieron la recibió la responsabilidad casi tres años así me me escriben no es es que siempre me ando dando aquí unas maromas hay mucho de hogar doctor sí ¿por qué el nuevo secretario de seguridad está separando cesando e incluso procesando penalmente a gente que trabajó bajo su mando en la secretaría de seguridad pues bueno yo creo que o no tienes alguna ahí sí en el tema de seguridad este no podría yo responderle con el la primera pregunta sí yo le diría que yo califico el actual sistema de seguridad en Sonora entre un ocho un siete punto cinco porque ha sido favorable hemos reducido los delitos de acto impacto en Sonora también a nivel nacional se han reducido en un veintitrés por ciento los homicidios dolosos que es algo muy importante siempre la oposición genera estos discursos tóxicos y amarillistas ¿por qué la realidad no puede manejar de noche en Sonora? es la realidad todos lo sabemos como se pone en su plan el candidato bueno precandidato el caso es que yo le doy esa calificación ¿por qué? porque el ocho pues porque hemos avanzado pero hay todavía cosas que mejorar hay que seguir avanzando quedan tres años del gobernador Alfonso Urazo en los que seguro va a seguir sin generar espacios para la impunidad que le pregunte aquí me dicen a Luis Estebané ¿dónde quedó el cerco del parque Madero? la verdad desconozco en la colonia de Toño Cesar exactamente exactamente ¿dónde? sí pero con gusto le busco la información con desarrollo urbano ya le preguntaron a Toño Cesarán ahí en Twitter y lo sé porque me robaron Maritza Dogar así se pone en Twitter y le respondió Toño Cesarán que lo tenían en estos momentos resguardado que por ser tiempos electorales no pueden ahorita hacer una obra pero que lo van a utilizar viene utilizado que ya después de las campañas van a informar eso fue lo que contestó el alcalde en el tweet creo que también contestó que el tema de la licencia que ya va está considerando que va a pedir licencia y hay varios funcionarios que van hoy que platicó que iba a resolver el tema hay varios funcionarios que también van a campaña que considero deberían de pedir licencia sí entonces ha estado en el partido pero ellos Alejandro Jaime es muy positivo que en este programa sí lean todos los comentarios no alcanzo a leer todos los comentarios pero bueno en otros espacios los titulares de dependencia de las dependencias o diferentes dependencias le hablan a los periodistas para que no hablen de la crisis que hubo le de la que hubo le que siempre ha sido no no es exclusivo ya se me movió el comentario se me perdió el comentario bueno en fin ahí era pues muchas gracias este suerte Fanny en tu candidatura suerte también para para este Luis Estebané y bueno aquí los andamos viendo después este para que otra vez vengan pero hagan unas propuestas puras acusaciones puras acusaciones no sé si te fijaste que el tema este del debate presidencial precisamente la queja constante de mucha gente es eso precisamente que no se hacen que no se hablen casi mira yo te garantizo que espérame que arranje la campaña y la cantidad de propuestas y calidad de propuestas que traemos les va a dejar un ojo cuadrado y van a estar a la altura de los hermosisidenses un ojo cuadrado bueno está bueno gracias 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 a todos ustedes por la sintonía nos vemos esto fue la radio con Aaron Tapia no son relaciones públicas es periodismo